...injustamente detenido y aislado, porque hasta el día de hoy, prácticamente ya unos 12 días que está preso, injustamente, ni su familia lo ha podido ver, o sea, no dejan que el papá lo vea, que su mamá lo vea, que su hermana lo vea, que su familia lo vea, o sea, que están escondiendo que no lo dejan ver, o sea, porque el preso tiene derecho a que lo vean, a que lo asistan, a que su mamá, a su papá le dé el aliento que hace falta, o sea, qué estarán pretendiendo, qué estarán buscando, no lo sabemos, pero exigimos la libertad de Juan Requesén, porque es inocente de todos los cargos que le están imputando. Sí, vemos que hoy también vienen muchas personas, también representantes de la sociedad civil, a dar su apoyo, pero diputado, también este día de hoy está pasando, también todo lo que ha sido, tanto el diputado Requesén como su familia, ha hablado también de los problemas que está ocasionando hoy en el país, o se están infectando hoy en el país. Ayer vimos un pronunciamiento por parte de ustedes bastante importante, hoy también se habla de un paro o una huelga para el próximo martes. ¿Su opinión también acerca de este tema? Bueno, el día viernes, el jueves anunciaron un paquetazo, llamamos madurazo, entonces el pueblo tiene derecho a protestar, o sea, esto es la ruina del país, o sea, el dólar pasó de estar cotizados en 240.000 bolívares, pasó a 6 millones en un solo día, unos salarios de 180 millones, muchos dicen que se equivocaron con el número, pero no se pueden pagar, o sea, ojalá que lo pagaran, pero pareciera que no se puede pagar. Y un aumento de 4 puntos del IVA, que va a significar un encarecimiento de todos los bienes, esto es un paquetazo muy duro del estómago de la gente, y este pueblo no está resignado, este pueblo tiene el derecho y el deber de protestar para hacer frente a este paquete. Yo creo que un gobierno sensato hubiese hecho otra cosa distinta y mejor que, digamos, darle ese golpe, ese batazo por el estómago al pueblo venezolano, hoy arruinado por la hiperinflación. El llamado entonces que hace a todos los factores, entendemos que hoy el Frente Amplio, Venezuela Libre, está discutiendo si apoya este paro o esta huelga o no, y la importancia de que todos los factores se sumen a este llamado que hace Primero Justicia, Voluntad Popular, otras organizaciones políticas, pero también esas organizaciones o gremios que todavía no se han sumado. Sí, bueno, hay que buscar la unidad, hay que buscar una conjunción de esfuerzo, esto aislado no se puede, tiene que ser una unificación de toda la fuerza, lo que hay que hacer algo, pero que sea algo unificado, unido, para que sea eficaz. Muchísimas gracias, diputado. Seguimos observando acá, estamos escuchando palabras del diputado José Guerra, quien se encontraba también presente en esta misa por la liberación del diputado Juan Requesen, también nos agrega palabras de apoyo a lo que va a ser esta protesta o huelga nacional que ha convocado distintos factores para el día de hoy.